no me digan que este es el tex señor, no se quien más juega a tex no se quien más juega a tex en el día, el nada más seguro se verá con la cuenta que le dieron supongo que es el, no se me ocurre nadie más si es que creo que compró una cuenta o le habrán prestado seguro pero no veo quien más juega tex en el día y últimamente también me dijeron que le estaban tocando o sea no ves que hay videos en youtube que tex señor contra artisi contra gunnar supongo que es el no, por eso supuse el tex va a ver, vamos a ver si le funciona a su payasada ya, vamos a ver lo que hiciste la partida a ver Arturo se acaba en el P de peligrao solo para el tex, juega vamos a ver como juega el tex, ¿eh? ok, miras acá, pero ya pinguearon ya uy, lo cago opa opa Lilnik en realidad nunca he entendido como se juega Tx mandos, creo que es un posicionamiento, ¿no? así se dieron cuenta que estaba ahí, casi se la jugaba el texor me acuerdo que una vez jugué Tx se pasé a pinga porque no sabía como poner las minas bien, en que lugares puedes pero pase tiempo ¿que? si quieres Depende de ti, mi amor Ahí está, gente Mi tío, pasando por la cámara La gente ha dicho que eres mi tío Que eres el tequisor Que eres Leo Oye, pero ahora vemos que está bien rico ¿Qué? ¿Qué? Está bien rico Ese quequito que te han traído Aburre mejor cuando la tequis Sí, o sea, no aburre Es estresante porque es un héroe muy ¿Cómo te digo? ¿Cómo decirlo? Difícil de encontrar los lugares Donde pone minas El queque, gente Que le han traído Le han traído un queque Malpensados de mierda Acá, acá está el queque Este es un queque que le han traído Está rico el queque, dicen Pensaban que me refería a tu tercero Esa gente bien malpensada Frío, voto, dicen Me confirman que tiene 16 años A la firme, gente Soy pedófilo ¿Qué? Estoy que bromeo El TXO y Yo odio jugar contra TX Si, juegan Flaco team 16 Quieres hablar en nada Team 21 Pero parece de 15 A la firme ¿Por qué le va a negar? Gankeado No te dejas rotundiendo menos Ese dicho pendejo Sí, juegan A mí también A mí también Me cagó Me cagó el cerebro Con ese dicho Machista opresor Santiago Luján Vallejo Sensei en Star ¿Qué fue con esa donación? Buenas noches, señor Ingeniero Pescador Ingeniero Pescador Técnico Electricista Alpinista Atleta Barredor municipal Medico Veterinario Vendedor de emoliente Municipal Bodeguero Turonero Lustrador de zapatos Municipal Chamán Domador de leones Encantador de serpientes Granjero ¿Dónde puedo ver Lo de la leche de almendras? También quiero saber Si en algún Stream Dijiste que tenías Ansiedad Y que a cada rato Abrias y cerrabas Caños Eso me dio Bastante ansiedad Mi primo Me dice que he creado Eso de que abrias Y cerrabas Caños Me dio ¿Qué? Ansiedad Porque no sé Si dijiste eso o no Cara con sombrero De vaquero Cara con sombrero De vaquero Si papi En realidad Si Si me daba ansiedad Y Se daba de esa forma En mi Amigoto Nadie Lo toca Solo yo ¿Cómo fue? Así va a ser Dejarse tocar X la primera Al lado Gracias 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 Mi causita Joel Ya están que me defienden Amor Joel Dice que Va a llamar a su hermana Porque saquela Si es que Si es que me vuelves a tocar No, no es mentira Lo he inventado Yo Han dicho que a mi Nadie me toca Se van a dar cuenta De que el textor Es un Gordo Esa gente No, no valiera eso ¿Por qué tienes un K de viewers Un bug? No, nada Sé como un K de viewers En realidad Últimamente He bajado Mucho mis viewers Pero así es la vida Papi No siempre tienes que pensar Que vas a tener Una buena época Papi Hay bajos Hay altos Y la cosa es que Sigas haciendo lo que te guste Cholito Y no te rindas Con Chizumare Que se rinde Es un chupapinga Yo te quiso Oh, pero yo no le encuentro Bacilón al TX O sea, es como que Ir por todo el mapa Plantando minas O sea Me da risa Cuando llega el L25 Y hace la marcha de minas Pero puta Ir todo el mapa Plantando minas Es como que No sé, ¿no? Un poquito No sé El pescado no tiene su vacilón Pero a mí me gusta Me echar En cambio el TX Simplemente plantan minas Y matan Pero es bien jodido Es estresante El cual contra el TX Oh, Mateo Nos vas a dejar Por la torero de Cui Torero de Cui Te han dicho Papi Puros fieles Claro Papi Ustedes son mis fieles Bueno, mira Yo me he dado cuenta En mis mejores épocas Que fueron hace dos meses Creo Que cuando hacía string Con Igu O Masoku Jugando a ranker Así Llegué hasta 5.000 Hasta 6.000 viewers Diarios Y ahorita solo tengo 1.000 O sea Esos últimos 5 días He estado Cuando me voy Tengo 1.000 viewers Así Y me doy cuenta Que son los fieles Porque siempre que me voy Hay 1.000 viewers Y entre todo El string Últimamente Tengo de 2.000 Desde 2.000 A 2.500 Hasta 3.000 Máximo Pero O sea Acá Realmente Yo me quedo Con la gente Que realmente Está aquí No O sea Créanme Que si sean 200 Si bien Yo igualito Me quedaría Con ustedes Porque yo disfruto Estar aquí Y disfruto Conversar con ustedes Disfruto Que me hagan Sus bromas Y todo Papi No te olvides De los fieles Que hablas Yo nunca me olvido De ustedes Papi Cuando yo dejo De streamer Es porque tengo Que es algo importante Porque tengo torneo Son los fieles Ve chul